Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tumbado en mi cama Escucho el silencio Que cada día Busco y no encuentro, ahora yo entiendo lo que decía Aquella canción que no entendía Palabras tan huecas que golpean la razón Que argumentan el dolor, el dolor, el dolor Y ahora tal vez sienta el vacío en mi interior Que ahogue toda mi ilusión Mi ilusión Oh, 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 oh Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! Es tiempo de rescatar mis fantasías, aquellas pérdidas, volver a empezar desde aquel día, desde aquel día, que mi inocencia, que mi inocencia, me perdería, me perdería. Palabras tan huecas que golpean la razón, que argumentan el dolor, el dolor, el dolor. Y a través sienta el vacío en mi interior, que ahogue toda mi ilusión, mi ilusión. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.